... Tiene otro tema en respuesta a la emergencia que viven miles de personas damnificadas por las lluvias en la costa ecuatoriana. La sociedad benéfica de damas libanesa siria, preocupadas por el bienestar de la sociedad, entregarán casas de hogar de Cristo a personas necesitadas. Jacqueline Aybas, presidenta de las damas libanesas, junto con el director y presidente de Hogar de Cristo nos dan más detalles. Estamos donando 20 casas de un fondo que teníamos reservado, por eso le hemos pedido ayuda a Hogar de Cristo. Ellos tienen una organización muy completa, han ubicado a la gente que está bastante necesitada. Vamos a reunir el directorio, vamos a informar la obra que vamos a ir haciendo y donando una casa mensual. Tenemos que coger las más serias, las que se han quedado sin nada, sin nada, absolutamente sin nada. Otros han perdido el techo, otros han perdido parte de la vivienda, etcétera, etcétera, y estas tendremos que reconstruirlas. Esta es una maqueta de la verdadera casa que nosotros nos entregamos a todos los beneficiarios. Es de madera y caña, de un piso alto, y después los agentes beneficiarios les cierran abajo para poner ya sea un local de ventas o ampliar la vivienda. ¡Gracias!